¿Qué onda majes? Pues espero que bien, ahora les traigo un microbus texturizado a mi gusto ya que me gusta hacer esto, espero les guste este microbus, este microbus vendrá en un pack de 5 microbus creados por mi, para que los descarguen cuando lo suba XD. Y bueno les traeré un video de como instalar el reproductor de música, para que se oiga un retumbón, como los que llevan los micros, ya que me gusta, se siente la sensación de que vas en un micro, créditos de FF a mods 503 GTA SA. Sin más nada que decir pongamos la cumbia. Carmen, se me perdió la cadenita, con el tristón del nazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, madre, muy dentro de mi pecho, a ti y al nazareno, a ti y al nazareno. Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo palito hablando, y el piso de tus cabellos, Carmen, y el piso de tus cabellos, y el piso de tus cabellos. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno. Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno. Estos son recuerdos, el carnaval barranquillero, el video escrito. Búscanos en las redes sociales, Facebook, YXY, no te compliques, y Twitter, arroba radio YXY. Sistema de G, YXY, no te compliques, y Twitter, arroba radio YXY. Música 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 Oye, mi nena, estás muy buena 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 Oye, mi nena, está muy buena Es el llenar de cadenas, el tipo que se fue reputante Es el llenar lo lleno, cuando los hombres están Emocionados, es el llenar de su cosa Es la mujer si está buena Oye mi nena, estás bien fuera 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 ¡Ey tú! ¡Sálvate! Escucha Che, X, Che Bailas, bailas, la curta bandonea Sin dolor, bailas, la curta bandonea Sin dolor, bailas, la curta bandonea Bailas, 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 bailas Si tú no bailas, tú nunca te esperas Bailas, bailas, bailas Si tú no bailas, tú nunca te esperas Baila ni con la que tú no quieras ni morena Que se sienta el ritmo pa' que venga la taera Y si no bailas esa coña que está corrompón Voy a ver cómo hago para romperse la luz Baila, 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 baila Si tanto no la bailas, tú no te esperas Baila, baila, baila Si tanto no la bailas, tú no te esperas ¡No te compliques! ¡Te he dicho! ¡No te pliques! Baila, baila, baila Si tanto no la bailas, tú no te esperas Baila, baila, baila Si tanto no la bailas, tú no te esperas ¡No te pliques! Sistema I.V. B.J. residente de J.J.J. Anotando el parcero número uno De tus hermanos ¡No te pliques! Me ha dolido que te vayas Pa' tierras lejanas Porque yo quiero tenerte Cerca de mi alma Me ha dolido que te vayas Pa' tierras lejanas Porque yo quiero tenerte Cerca de mi alma ¡No te pliques! ¡No te pliques! ¡No te pliques! ¡El pobre musical! ¡El sabor! Espero les haya gustado el video Espero dejen su like y suscríbanse para más microbuses Nos vemos majes Hasta la próxima A-a-a-a-a ¡No te pliques! ¡No te pliques!